buenos días bienvenidos y bienvenidas a este primer vídeo tutorial para el usuario del programa ACM de Aedes Software. Primero vamos a explicar brevemente para qué sirve este programa y por ello vamos a analizar el ámbito de aplicación de la NCS02, la norma de construcción sismoresistente. Podemos ver que se especifica que en los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta norma a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones sustanciales de la estructura, por ejemplo vaciado el interior dejando solo las fachadas, son asimilables a todos los efectos a la reconstrucción de nuevas plantas. Por lo tanto cualquier intervención que afecte a la estructura de un edificio existente debería cumplir con tal requisito y garantizar que las modificaciones aportadas dejen invariada o mejoren la seguridad del elemento estructural y en ningún caso la integren. En este contexto se sitúa la apertura de nuevos vanos en muros de carga de dígitos existentes, intervención frecuente en los proyectos de reforma y o redistribución de los espacios. Para cumplir con la NTS-02 y dependiendo de las medidas del vano, a menudo no resulta suficiente la simple colocación de un dintel que soporte las cargas estáticas verticales, en cuanto eliminando un paño de muro se modifican su rigidez, existencia y capacidad de formación frente a fuerzas horizontales. Por ello, a menudo es necesario proyectar un refuerzo que asegure los niveles de seguridad originales sin perjudicar localmente o globalmente la estructura del edificio. También es necesario comprobar que la intervención o las intervenciones tengan carácter local, o sea que no tengan una magnitud que comporte una reorganización global de la estructura del edificio, porque en este caso se tendría que valorar la seguridad a nivel global y entonces no estaríamos hablando de una intervención local. ACM, implementando la normativa española, el Código Técnico de la Edificación, la IH-08, la NTS-02, e integrándola con la extensa y decenal normativa italiana en materia de rehabilitación estructural de edificios existentes, constituye una herramienta para proyectar correctamente los esfuerzos necesarios a garantizar la seguridad de la estructura modificada, comparando la capacidad del muro en su estado original y en su estado de proyecto, y dando indicaciones sobre la necesidad o menos de efectuar posteriormente una comprobación global del edificio. De la misma forma, el programa permite también valorar la incidencia sobre la capacidad del muro de carga de refuerzos menos convencionales, como las inyecciones de resinas y el enfoscado armado. La normativa española no concreta en ningún documento cuáles son los límites entre una intervención local y una intervención global. Por lo tanto, ACM, en este aspecto, se refiere a la normativa italiana y, en concreto, a la NTC-08, que es el equivalente del Código Técnico de la Edificación para los profesionales italianos, donde se comparan los parámetros de rigidez, fuerza última que pueda soportar el muro y capacidad de desplazamiento en el estado original y en el estado de proyecto, para definir si están dentro de una intervención local o global. En concreto, si la rigidez se desvía de un 15% en positivo o en negativo respecto a la situación actual y tanto la fuerza última cuanto la capacidad de desplazamiento aumentan respecto a la situación original, se puede considerar la intervención local. Por lo tanto, no es necesario comprobar globalmente el edificio. Mientras, cuando el desvío de rigidez sea superior a este parámetro del 15% y o la fuerza última y la capacidad empeoren respecto al estado inicial del muro, entonces deberíamos comprobar que globalmente el edificio, la organización estructural del edificio siga siendo apta a soportar las fuerzas horizontales. Después de esta premisa vamos a introducir al programa. Esta es la pantalla que se abre al iniciar el programa. Como veis tenemos arriba una serie de ventanas que se pueden activar y que contienen los varios mandos y opciones del programa. Los principales también están presentes en los iconos de la barra de herramientas y también existe la posibilidad de abrir a través de este icono el navegador que contiene en un listado continuo todos los varios comandos y las varias ventanas presentes en el programa. Es indiferente de donde se seleccionan las varias funcionalidades del programa, esto cada cual según sus preferencias. Cerramos de momento el navegador y vamos a describir la organización de la pantalla. Como veis la pantalla está dividida en tres subventanas. La primera es la representación gráfica del proyecto que estamos analizando. En la segunda, una vez efectuado el cálculo, se representan los resultados numéricos, las comprobaciones, los gráficos, etc. Y en la de abajo se introducen los datos del proyecto. Para familiarizarnos con el uso de este programa, desarrollaremos un ejemplo práctico de reforma de unos muros de carga en la segunda planta de un edificio formado por planta baja más dos. Vamos a ver por lo tanto las plantas en el estado actual y en el estado de proyecto. Vamos a actuar en estas dos paredes, esta y esta. y en concreto, en la primera, vamos a abrir una abertura con una luz de 3,70 metros y en la segunda, vamos a abrir una abertura con luz de 4,80 metros, como podemos ver en la siguiente imagen, primera y segunda. Por lo tanto, son aberturas de una cierta importancia realizadas en muros de carga de ladrillo macinado. Para ambos casos, podremos emplear unos marcos metálicos formados por Vintel, jambas, pero sin travesaño inferior. Las jambas se vincularán directamente mediante tirafondos a la fábrica subyacente. En el primer caso, hipocitizamos emplear perfiles metálicos de tipo IP270 y, en el segundo caso, que tiene una luz más contenida, IP220. Los anclajes a la base, en ambos casos, como hemos dicho, los hipocitizamos a realizar con tirafondos diámetro 16, que hemos calculado previamente poder resistir a un momento igual a 15 kN por metro. También, volviendo un segundo a la imagen anterior, tenemos que tener en cuenta que los perfiles metálicos verticales, las jambas, para poder garantizar una unión correcta con el paño objeto de intervención, tendrán que fijarse al mismo mediante unos estribos metálicos embebidos en la fábrica. Volvamos, por lo tanto, al programa y vamos a introducir los datos de proyecto, que son los primeros datos que tenemos que introducir en el programa y que son los datos globales de la intervención que vamos a realizar. Por lo tanto, en este caso, vamos a introducir el número de refuerzos de vano, que son 2, y el número de muros que vamos a analizar dentro de la obra objeto de intervención 2. No necesariamente el número de refuerzos de vano tiene que ser el mismo del número de muros, en cuanto podríamos emplear el mismo tipo de refuerzo de vano para dos aberturas distintas. En este caso, vista la diferencia importante entre una y otra, vamos a prever dos refuerzos distintos, distintos cada uno para una abertura distinta. En este caso, de todos modos, vamos a volver a introducir los valores 1 y 1, porque por simplicidad vamos a analizar solo uno de los dos refuerzos, el de luz mayor y sencillamente saber que hay esta posibilidad de analizar varios muros en el mismo archivo. Por lo tanto, vamos a introducir los parámetros de cálculo. Digamos que en esta pestaña lo que se introduce son los parámetros de cálculo globales del edificio. Como número de plantas, como dijimos anteriormente, vamos a poner 3, ya que son planta baja más 2, y en sur en las dos direcciones de referencia dejamos la que está impuesta por defecto y que se refieren a la anchura global del edificio en las dos direcciones, que servirán para el cálculo del periodo fundamental de vibración, y la altura total de la estructura respecto a la cimentación. Vamos a hipotecizar que cada piso tenga una altura de 3 metros, por lo tanto, total serían 9 metros. A nivel de parámetros sísmicos, la aceleración la podemos introducir nosotros, o podemos, activando la pestaña del mapa sísmico, podemos directamente introducir el nombre del municipio, en este caso imaginamos que el edificio se encuentre en Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, damos OK y se actualizan automáticamente la aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución. Después podemos también seleccionar la importancia de la construcción y el tipo de terreno y podemos ver cómo en este apartado el programa calcule automáticamente el coeficiente de participación modal y el periodo fundamental en las dos direcciones X y Y. por lo tanto, el programa lo calcula automáticamente, nosotros lo tenemos después que introducir en la correspondiente casilla, esto porque en determinadas situaciones podríamos considerar que estos valores sean distintos de los calculados por el programa, por ejemplo, el coeficiente de participación modal viene calculado con la formulación que propone la NTS-02 para edificios con muros de fábrica de ladrillos o bloques, pero en determinadas situaciones el técnico podría estimar que este valor no sea el adecuado y entonces siempre puede introducir manualmente el dato que él considere. Los otros parámetros vienen calculados en automático, por lo tanto, podemos guardar y cerrar el proyecto, que lo llamaremos ATM ejemplo práctico 1 y así ya tenemos introducidos los parámetros globales de cálculo de nuestro proyecto. De momento es todo y os remito al siguiente video tutorial para seguir con el ejemplo práctico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.